En esta oportunidad estamos grabando un vídeo para enseñar cómo conectar aquí un cable para el calentador Este es el aire acondicionado, pero aquí esta parte que va por adentro de las casas y el ventilador que va para afuera, pero esta es la caja que va por adentro Y aquí pues para calentar todo, porque este sistema es de, todo es eléctrico Entonces aquí va todo lo que calienta Entonces el cable que usamos aquí es un cable número 6, 2x6 Y se usa también un breaker de número 60 Este es el que va para calentar Estos son los cables que vienen desde el panel número 60 Y así se conecta Estos son los cables que vienen desde el panel número 60 Estos son los cables que vienen desde el panel número 60